Continúa la intervención en la Municipalidad de Ciudad del Este, esto se va a extender por dos meses. Estamos en contacto con nuestro compañero Irán Navarrete, que tiene más detalles de lo que acontece a estas horas. Irán, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días, Amalia. Así es, justamente estamos ahora con el presidente de la Junta Municipal, ya que se va a llevar acá una reunión con la interventora hasta a las horas de la mañana, ¿no es así? Es así, quedamos con la interventora, llegamos reuniendo a las 8, estamos un poquito atrasados, pero estamos acá y prestos para iniciar los trabajos, nos ponemos a disposición y estamos listos para transparentar esta administración. ¿Un punto específico con ella para hablar? No, solamente presentarnos, conocernos y ponernos a disposición y hacer hincapié en los 15 puntos, solamente eso. Ahora, ¿qué pasó ayer exactamente con la nota que recepcionó, digamos, Fabio Espino, el auxiliar administrativo? ¿Qué pasó exactamente ahí, consejero? Ya lo pusimos a disposición de recursos humanos. Creo que la interventora o la dirección de recursos humanos habrá qué hacer, pero el funcionario ya no goza de la confianza de, al menos, los consejales de la multibancada. No era su función esa de recibir, ¿no? Es su función, es su función, pero no en contra de lo que dice la mayoría de la Junta. Bueno, ahí está, justamente ahora ingresan los consejales, junto a la interventora para la reunión que tienen previsto para hoy. A la hora de la mañana. Consejal, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal? ¿Me van a ingresar ahora? Consejal, ¿cómo está? Buenos días. Buen día. Estamos en vivo para C9N. Bueno, el apoyo siempre para la interventora y también estas reuniones van a verlos juntos. Sí, muy buenos días. Es una primera reunión en la que vamos a entrevistarnos con ellas en primer lugar para darle la bienvenida en forma institucional a la Junta Municipal y en segundo lugar para que podamos ir dialogando, evidentemente, con un apoyo total de la Junta Municipal en forma oficial a las labores que ella viene a cumplir como interventora del municipio de Ciudad del Este. Todo lo que podamos aportar en base a nuestras funciones, vamos a poner a disposición de ella 24 horas a lo que dé lugar en este trabajo. Ya lo que pasó, ya con la nota que se presentó en la Junta y se recibió por el funcionario Fabio Vignola, ¿es usted cómo tomó la sanidad de los consejales? Bueno, hasta este momento y hasta esta hora, la Junta Municipal como institución no ha recibido ninguna nota. En las redes sociales se ve una nota firmada por un funcionario que está fuera de la institución en el día de ayer y hasta el día de hoy no se presentó en la institución. Entonces, no hay una entrada oficial dentro de la Junta Municipal de ninguna nota de Sandra Magledo de Zacarías. Es decir, ¿él firmó y luego salió de la institución, digamos? Creo que fue así. Creemos que fue así por lo menos. ¿Y luego con él a una hora incluso? Hasta este momento, él no se acercó a la presidencia, no arrimó ninguna nota institucionalmente, ni a Secretaría General, ni a la presidencia. Entonces, desconocemos en forma oficial. Conocemos por las redes sociales. ¿Y si la renuncia de ella no fue retirada nuevamente de la Junta? La renuncia de la Intendenta no puede ser retirada de la Junta por los pasillos. Es una renuncia que fue tratada en plenaria y es una renuncia que está oficialmente en la Comisión de Legislación, en donde debe de ser estudiada y caminada. Cualquier controversia contra esa denuncia debe de ser también hecha con una entrada oficial en plenaria y girada a la Comisión de la misma manera. Ese es el trato institucional que se le debe dar como cualquier otra nota que ingrese a la institución en forma oficial. Gracias, consejera. De nada. Un gusto. Bueno, ahí está justamente la concejal Lilian de Aguina Galde. Ellos siguen esperando actualmente el ingreso justamente junto a la interventora Carolina Llanes, que sigue trabajando. De hecho, llegó hoy a las 7 de la mañana normalmente con su comitiva. Y seguimos nosotros la espera aquí, Amalia, justamente para saber el resultado de esta reunión por parte de los concejales con la interventora Carolina Llanes. Perfecto, Irán. Muchas gracias por este contacto. Vamos a ir actualizando minuto a minuto esta información.